Flash corta y precisa, la Millamal, Pedri y Ferran Torres vuelven al trabajo. La Millamal y Pedri y Ferran ya han regresado a la disciplina azulgrana después de disfrutar 3 semanas de vacaciones. Luego de ganar la Eurocopa con España ya se han incorporado y están a las órdenes de Hansi Flick. Y bueno fanáticos del fútbol, por otro lado en el lado opuesto de la moneda, Nico Paz medita salir ya del Real Madrid. El canterano entiende que su etapa de formación en la Casa Blanca está superada y sabe que no va a contar con los minutos suficientes para que puedan ver su talento. Y entonces está meditando de manera muy seria salir del Real Madrid este mismo verano. La pretemporada con el primer equipo quiere que le sirva como escaparate para dar el salto, para dar el salto y poder abrirse camino en el fútbol europeo. Que obviamente en el Real Madrid como dije no va a contar con los minutos suficientes para mostrar de que está hecho Nico Paz. Así que bueno está meditando seriamente abandonar el Real Madrid según información de marca. Y bueno fanáticos del fútbol, el señor Mariu dice que dejar el Barça fue una decisión difícil. Y bueno dicen muchas gracias por abandonar el Barça porque le has dado camino a Pau Víctor. Que está demostrando en poco tiempo más que lo que demostró Mariu. Que ustedes saben que se fue al Chelsea además que dejó un dinerito a las arcas del Barça. Y bueno dice que fue una decisión difícil porque el Barça es el club de sus amores. No creo esto, el club de tus amores es el dinero ya que bueno abandonaste el club por dinero. Y bueno fanáticos del fútbol, otra sesión para Xavi Simons. Que pone rumbo al Leipzig, el centrocampista holandés ha vuelto a ser cedido al Leipzig sin cláusula de compra para la temporada 2024-2025. Tras una exitosa campaña 2023-2024 con el club de la Bundesliga. Obviamente en el Leipzig es donde Xavi Simons ha mostrado su talento. Y quiere seguir mostrándola porque bueno en el PSG no se le ha dado la oportunidad que merece el chico. Y bueno continuando con las noticias fanáticos del fútbol. Carlos Ancelotti dice que se enfadó con Bellingham porque lo llamó y no le contestó. Pero luego le dijo a Vinicius, le pidió a Vinicius que lo llamara. Y ahí Bellingham si le contestó enseguida. Qué buena maniobra usó Ancelotti para dar con Bellingham. Los 7 jugadores que faltan. Sí, estamos en contacto. ¿Y están todos? Ayer me enfadé con Bellingham. ¿Por qué? Sí, porque le he llamado y no me ha contestado. Le he dicho a Vinicius, llámalo tú. Inmediatamente lo ha contestado. Entonces me enfadé. ¿Y le has vuelto a llamar o no? No, no, no. Me lo ha pasado a Vinicius. Ah, me lo ha pasado con el teléfono de Vinicius. Carlos. Cuidado. Muy bien, teníamos continuación. Bien, bien. Bueno fanáticos del fútbol. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué opinan ustedes de esta información? Y bueno continuando con la información. Se entiende que Dani Olmo como parte del campamento de jugadores viajará a Alemania para estar con el Lazy. Y bueno, el agente de Dani Olmo está dispuesto a negociar con el Lazy para intentar avanzar tras la oferta del Barça. Los términos personales se acordaron hasta junio de 2030 pero aún es necesario trabajar por parte de los clubes para cerrar el trato. ¿Qué opinan ustedes? Mucha gente considera innecesario esta inversión de tanto dinero por Dani Olmo cuando en el Barcelona hay material suficiente como para cubrir esta posición y ahorrarse ese dinerito por otro delantero o por otro jugador que bueno, le haga falta al Barça. Y bueno fanáticos del fútbol, para finalizar este video informo a Fabricio Romano que Víctor Roque ha vuelto a rechazar una nueva oferta por parte del Al-Hilal en las últimas 24-48 horas. Y tras el rechazo de la propuesta inicial, Víctor Roque vuelve a decir no a la propuesta enviada por el club saudí que bueno, ha hecho estas dos ofertas. Le ha dicho a Víctor Roque que le va a pagar mucho más de lo que cobra ahora mismo en el Barça pero la intención de Víctor Roque es triunfar en Barcelona. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Fanáticos del fútbol, gracias por estar siempre acompañándonos en las noticias, en la información que les traemos. Estén atentos porque les voy a traer siempre la información de primera mano, así que si no te has suscrito activa esa campanita para que YouTube te avise cada vez que se suba un video nuevo. Tampoco olvides dejar tu like, tu opinión que para mí es esencial y comparte en todas tus redes sociales. Muchas bendiciones, nos vemos en la próxima. ¡Pum, pum!